¡Vamos a empezar agarrando parejitas, damas y caballeros, con algo de la música comercial! ¿Qué dices? ¡No sabían! Nunca pasó por mi mente que algún día, el gran amor de mi vida se fuera de mí. ¡Aquí el señor Jorge Abrauso! Y que tan seguro estaba de que me quería, que siempre estaremos juntos, que en verdad me ahoga. ¡Buenos días, compañeros! ¡Aquí el señor Jorge Abrauso! 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 ¡Mi compadre mayor, sí señor! ¡Sí! ¡La comadre! Sin ella, no podré seguir siendo el mismo que antes era. Mi gato está no vacío, se llevó mi hijo. ¡Venga, cómo dice! Con ella, con ella, sin ella, me veo todo el juego y me siento tan solo. ¡Es como estamos iniciando! ¡Así que no puedo presentir así, como así de algo. ¡Qué goza! Hoy día, yo sentí tan río. ¡Ripo! De la charlar con la chica. ¡Aquí el señor Jorge Abrauso! ¡Aquí el señor Jorge Abrauso! ¡Isto se me he reído y he llorado juntos! Que ha venido por la vida desafiando al mundo Dice que dolor y amor siempre va de la mano Que no se puede amar si es que nunca has llorado Ahora solo me dicen que será mal Olvidarse de mi amor volverá a quererme Sin ella no podré seguir siendo el ritmo que antes era En el vacío se llevó mi mundo con ella, con ella Sin ella me perdió de nuevo y me siento tan solo Que si no me logro sentir así, como así de algo Que un día yo se invita al mío Vengan a chutar las guitarritas sabrosas Y eso va para Producciones X Records Venga a chutar las guitarritas sabrosas Venga a chutar las guitarritas sabrosas Take a hermana Vengan a chutar las guitarritas sabrosas En el galeno de corral首xs Con ella... Que sedo ya... Con ella... bueno pues amigos nuestros